Vamos a hablar sobre la pérdida de tiempo, bueno, bueno, vamos a hablar sobre la pérdida de tiempo que se pierde en las redes sociales. Y esto es un mal, es una plaga del siglo XXI. Aunque las redes sociales son buenas, porque se puede uno comunicar con otras personas y puede generar cosas buenas, también tienen sus efectos malos, como la pérdida de tiempo. Entonces escribiendo aquí hice un estudio y me sale esto, perder el tiempo en las redes sociales. Si no quieres perder tiempo en las redes sociales, sigue estos consejos. Hay muchas cosas. ¿Por qué las redes sociales son una pérdida de tiempo? Entonces, dice, las redes sociales ejercen un efecto placebo que nos calma la ansiedad en ocasiones y nos generan la sensación de estar haciendo algo útil. Y muchas veces es así, pero otras no. Y además resultan ser adictivas. Es el problema de las redes sociales. Aquí vemos una persona metida en esta red social. Y se la pasa horas tirándose el tiempo. Muchas personas en el mundo, en ciudades, se las pasan perdiendo tiempo. Cuando la palabra dice, aprovechando bien el tiempo, la Biblia lo dice. Efesios 5.16 Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5.16 Todo tiene su tiempo. Eclesiastes 3.1 Y todo tiene su tiempo y todo lo que se quiera debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastes 3.1 Tienes que organizar tu tiempo. Tiempo para todo. No dejes de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Si te metes en las redes sociales todo el día, vas a ser un adicto a esas redes. Entonces, aquí vemos una imagen de una persona muy adicta. Es una droga en las redes sociales. Todo lo que emociona, ata. Todo lo que emociona, ata. Entonces, ten cuidado. Esto es un cuchillo de doble fío. Puede ser bueno, como lo he dicho, pero puede ser adictivo también. Entonces, toma estos versos. Toma este verso y concientiza en este verso. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiera debajo del cielo. Dedica más tiempo al estudio. A cosas que van a servir para un futuro. No pierdes el tiempo en cosas que no te van a dar fruto. Fruto para un futuro. Entonces, buscando aquí, un artículo lo encontré. La organización del tiempo es clave para el desarrollo como dejar de perder el tiempo en internet. ¿Por qué pierdes tanto tiempo cuando estás en un online? ¿Sabes que deberías estar estudiando? Redactando un artículo, codificando o ejecutando alguna actividad productiva. Pero en su lugar, te encuentras con el Facebook o te desplazas por Instagram, story tras story. Tirándose la vida. Tirándose la juventud. Desperdiciándolas en algo malo. Que ya en el pasado va a pasar. Bloquea los sitios donde más tiempo pierdes. Sería el primer consejo. Bloquealos. Si eres muy adicto, muy débil, bloquea esos lugares. La mejor manera de evitar perder tiempo en internet es bloquear tu acceso a los lugares donde más los desperdicies. Y si estás atado a la pornografía, a esos lugares, bloquealos. Si bien el bloqueo de sitios específicos no te impedirá encontrar otros nuevos para perder el tiempo, esto sigue siendo efectivo. La idea de hacer que la dilación represente más esfuerzo de lo que vale. Si tu cerebro está acostumbrado a ir directo a Instagram o Facebook cuando no quieres trabajar, bloquea esos dos sitios. En Google te costará más esfuerzo buscar algo específico para perder el tiempo. Aquí leyendo, vea otra situación, otro consejo. Estoy en vivo y en directo, my fans. Hazte responsable por el uso de tu tiempo. Haz un horario, más bien. Este dios enseña todo eso. Tenemos un equipo únicamente para trabajar. Un hecho muy efectivo para eliminar aún más la tentación de perder tiempo es dedicar uno de tus ordenadores únicamente al trabajo. Este hombre, el que hizo este artículo, es sabio. Es dedicar uno de tus ordenadores únicamente al trabajo. Quita toda fuente de extracción. Que no te deje trabajar, no te deje dedicar tiempo a lo útil. Otro consejo. Controla tu adicción al correo electrónico. Hay mucha gente atada. Programa tu tiempo de internet. Realiza actividades físicas y recreacionales. Muchas veces ya vemos niños en las redes sociales. Esto es peligroso. Están desperdiciando la vida. Y antiguamente no era así. Ese es el problema de las redes sociales hoy en día. Que muchos niños están dedicando más a esto y al deporte los han dejando a un lado. Esto no es bueno. Ahí te dejo. один ieui. Caino. 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 Que otros niños están dedicando más a esto y a uno de mis hirman��os. Caino. Caino.